Bienvenidos amigos del canal. Bueno, María Patiño ayer, aparte de liarla bastante, pues hizo unas declaraciones que dijo que estaba manipulada Rocío Flores por el padre y tal... Y bueno, una vez que acabó Sálvame, minutos después reaccionaron en el Fresh Noche de ya son las 8 y como no podía ser de otra manera, hizo que Gloria Camila fuese preguntada y respondiese a la siguiente pregunta. Es decir, oye Gloria Camila, ¿crees que Rocío Flores está manipulada por su padre a la hora de hablar de su madre, a la hora de hablar de la situación familiar o lo que habla ella es por ella misma? Bueno, le dio un zascanto a regla, en este caso a María Patiño, dijo que casi nunca está de acuerdo en lo que dice María Patiño y muchísimo menos ahora, que evidentemente Rocío Flores es bastante mayorcita y sabe lo que hace, habla por boca de ella misma, jamás habla por boca del padre, ella es adulta, ella es una persona que sabe lo que dice y que para nada está manipulada por el padre y que todo lo que dice es porque ella lo siente y lo piensa, tanto con el tema de su madre como por el tema familiar que está viviendo ahora mismo ella con el tema de la separación de Olga y Antonio David, ¿no? Con lo cual pues deja un poco a la clara que María Patiño, bueno, es su teoría, pero esa teoría pues según Gloria Camila que la vive de primera mano porque tiene muy buena relación con Rocío Flores como todos sabéis y evidentemente con ese contacto permanente que tiene sabe perfectamente con todas las conversaciones que tiene, todas las confidencias que se cuentan y sabe perfectamente que no está condicionada por el padre, en este caso Antonio David Flores, sino que todo lo que dice en su programa en Ana Rosa es porque lo siente y porque lo está padeciendo, ¿no? Pero que en ningún caso es porque está manipulada por su padre. Dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario si estáis de acuerdo con Gloria Camila o con María Patiño, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.